Ese lo hizo papá, te juro por Dios. ¿Este también? Para amasar. Sí, sí. Mirá lo que es este pan. Artesanal, mirá cómo está. Es un cilindro hecho a mano. Esta es una linda manera de luchar. Arrimándose de a poco. Sí. Gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más. Yo acá viendo a ver qué va a ser el tiempo. Está bastante indecisa la cosa. Hasta hace un ratito había sol. Y ahora miren cómo se puso otra vez. Es que cuando agarro la seguidilla de los días de lluvia o nublado, no para por un buen tiempo. Clavadita a las 3 de la tarde. Y como muchos de ustedes saben, a mí me gustan las cosas que tienen historia o que de alguna manera dejaron o siguen dejando su huella por la vida. Y hace rato que tengo planeado este video, porque tiene mucho de esto que les estoy diciendo. Miren, estoy en uno de los extremos de la ciudad de Chajarí. Una parte donde todavía sigue habiendo Calle de Ripio, como ven. En lo personal me gusta muchísimo. Más que nada porque le da ese toque de pueblo que tanto me gusta. Miren qué lindo este. Y acá tiene un ejemplo que confirma lo que les decía recién, de que en parte sigue manteniendo ese espíritu de pueblo. Fíjense esa enorme huerta plantada ahí a la orilla de la calle. Los arbolitos que veo más allá al fondo creo que son de higo. Y acá se ve lechuga y algunas otras cosas más. Pero es grandísima. Más camioncitos de esto cruzando por acá. En fin, quise llegar caminando hacia donde los estoy llevando ahora. Y yo creo que les va a gustar mucho. Todavía me falta un pedacito para llegar. Y si no estoy mal informado, es un lugar de unos 100 años o por ahí anda. Y todavía conserva mucho de esa identidad de antes. Miren, caminé casi una cuadra y hasta acá llega todavía la plantación esta. Y por si se lo están preguntando, no. No me desperté recién. Amanecí con un orzuelo en el ojo. Aprovecho a decirles que se suscriban al canal. Me ayuda mucho a seguir. Y de paso hacemos que esta familia crezca un poco más todavía. Y uno más para el montón, miren. Parecen todos 11-14 por acá. Sí, son las 3 y piquito de la tarde y pareciera que se está haciendo de noche. Esto va a durar poco, me parece. Mamá, esta vez que esto está allí. ¿Es qué? No, allí. La verdad es que tiramos la pelota hacia arriba y nos podemos buscarla porque está la alarma. Estamos esperando que venga el jefe de la casa. ¿Vos sos el traductor? Sí. No sabe hablar porque estoy muy... ¿Cómo? No sabe hablar bien. ¿Se apura mucho? Sí. Bueno, pero ya va... Como tiene la lengua atrabada, sí. ¿Ya se va a destrabar? Sí. ¿Pero cómo te llamás? Santino. Santino, ya te entendí. ¿Cuántos años tenés? 5 años. 5 años, listo. Y si vas a buscar la pelota, va a sonar la alarma. ¿Se te fue la pelota al otro lado y no querés buscarla porque va a sonar la alarma? Sí, por eso. Es atordo mucho. ¿Y qué tenés que esperar que venga el dueño? Sí. ¿Vos habrá que esperar para jugar la pelota? Sí. Bueno, policía, nos vemos. Chao. Cortense bien. Bueno, chao. Chao, Santino. Buenas. ¿Qué tal, querido? ¿Ya estamos mirando que llueva? ¿Esperando que llueva? ¡Está ocurriendo el tema! ¿Todo bien? Ahí está el negro con una noba. ¿El jefe está o no? Estaba soñando ahí. ¿Qué haces, negro? Me gusta. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Te estabas durmiendo sentado ahí? Pero sí, cansado. Tenía sueño. No tenés como a la 11. No tenés como a la 11. Y quería descansar algo. Esta noche va a ser larga la cosa. ¿Va a ser larga esta noche? Va a ser larga esta noche. ¿Sabés qué? Yo le digo negro, pero se llama Miguel en realidad. Pero durante el resto del video le vamos a seguir diciendo negro. Él es el actual dueño de este bar o boliche, como le quieran llamar. Que tengo entendido que es uno de los más antiguos de la ciudad, ¿no? Sí, posiblemente los informes que tengo. Esto ya supera los 80, 90 años quizás. Ah, por ahí andaba. Sí, sí. La antigua familia Silvestre. Recién decía más o menos unos 100 años, pero 90 por ahí andaba. Sí, sí, sí. Esto era, ellos estaban solitos, solitos acá los fundadores, digamos, esto era todo campo. Claro, porque hoy acá vemos mucho tránsito, pero hace... 22 cuando yo vine, estaba solo, esto era todo campo, campo, campo. Claro. Pero no tengo gente por dos o tres horas, cierro, pero cuando hay gente por lo general, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Tengo mis parroquianos acá que me acompañan siempre. Así que son todos bienvenidos, mientras todo sea tranquilo, todo vale. Digamos charlas de boliche nomás, porque a veces son todos jodas, a veces, bueno, tratan la realidad del día, pero a veces son todas charlas entre amigos, digamos. ¿Como andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos? Todo bien, bien, bien. Me alegro. ¿Vos sos la encargada de aquella parte del negocio? Yo soy del sector de pensas. ¿Pero la parte emblemática, lo que le dio origen a este lugar? Es esto. Es el bar. Es esto. Es el bar. Los parroquianos, el vino, quieren solucionar lo del... El mundo. El mundo. Quieren solucionar el mundo, pero... Hacemos de psicólogo, hacemos de... Y bueno, yo te digo, hace 22... Hace 22 años que estoy acá y bueno, como dice mi compañera, hace 5 años que estamos con ella, gracias a Dios. Tienes que ser el psicólogo, el consejero. Sí. El amigo. Y aquel se pide a veces medio pasadito, bueno, tener que tratar de calmarlo. Pero no, pero siempre bien, bien, bien. Te digo, no nos podemos quejar, gracias a Dios. No, no. ¿Te ha tocado...? ¿Para ganar de lo que se está viviendo? ¿Para qué? ¿Te ha tocado lidiar con algún lío medio importante que se haya armado acá dentro de... Hace mucho tiempo, sí. Cuando yo vine, esto era... El tropezón era... Era pesadito. El tropezadito. ¿Tropezón sería el barrio? Era, sí. No, este llamaban, era el nombre que sus dueños le dieron a esto. Bar el tropezón, porque decían... Esto está a mitad camino desde Mocoretá, más allá, hasta Santa Ana, suponete. Claro. Y todos tropezaban acá, así en el mediodía. Mucha gente de Santa Ana, en aquella época que compraron campos por corriente, que hace 60, 70 años, salían con sus carros, con sus caballos desde allá al fondo contra el río, llegaban acá, hacían el mediodía, descansaban, picaban algo y seguían rumbo a Mocoretá, más allá, más arriba. Claro. La zona de Piedritas, por ejemplo. El día sábado volvían, hacían el mismo trayecto, carros, caballos, al mediodía, acá, descansan una hora y algo, acá, con tropezito lento, hasta su casa natal. Era un punto clave, digamos. Punto clave, punto clave, exactamente. Así era. Los gringos de aquella época, gringos con orgullo, que hicieron este lugar una cosa tan linda, con su esfuerzo, con su trabajo, con sus luchas. Sí. Hicieron lo que hoy es Chajarí. Chajarí es muy lindo, gracias a las colonias que lo rodean, que todavía, a pesar de que todo lo siguen construyendo y nadie baja los brazos. Mira, en esos tiempos, era un poco mejor, digamos, había un día sábado, atendía a 60, 70 personas, 80, 100, durante el día. Sí, sí, sí. El día domingo por lo siguiente. Tendemos cosas de campo, así sea salame, queso, hermosilla. Sí. En el tema bar. Y bueno, el boliche es solamente para tomar tranquilo, ¿no? ¿Vos querías decir algo, me parece? ¿O no? Te estás mandando al frente a un negro, ¿no? Sí, me estás mandando al frente. Sí. Yo no conocía lo que era un bar, digamos, nunca había estado en lo que era un bar. Y a mí me parecía que era, no sé, algo tan por arriba, digamos. Sí, 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 no le daba mucha importancia. Claro, como que era algo, no era algo bueno, digamos. Y sin embargo, yo me fui adaptando y me fui dando cuenta de la gente, de mezclarme más con la gente, así. Y yo tenía mucha vergüenza cuando empecé a atender acá, porque no estaba acostumbrada. Las mismas personas me enseñaban cómo, por ejemplo, hacerle una copa, por ejemplo. Échale acá, échale más hielo, menos hielo, todas esas cosas. Te hacían el más fácil de trabajo. Claro, entonces, bueno, y ahora ya sí, ahora ya es bastante, bastante acostumbrada. Por ahí me he puesto un poco, pero sí, yo soy más de la despensa. Hoy yo no dije tu nombre, pero Norma. Yo me llamo Norma, sí. Norma y Miguel. ¿No puedo evitar que me llamen la atención algunas cosas que tenés allá? Ah, sí. Preparamos la famosa caña con duda para el 1 de agosto, ¿ya viste? Ah, para que ya la tenés armada ahí. Sí. Es un preparado que se arma. ¿Para qué fecha de agosto? Para el 1 de agosto. Para el 1 de agosto. Caña con ruda. Exacto, que es la famosa caña con ruda. Y se lo consume, se lo toma, bueno, el 1 de agosto en ayunas. Una copita. Una copita en ayunas. Para prevenir cualquier tipo de enfermedades que sean de esa época, ¿no? Sí, para fortalecer más el... Esa es la tradición, ¿viste? Lo que nos dicen. Sí. Para pasar el invierno. Claro. No podemos decir si funciona o no, pero al menos por tradición se lo hace. Primero, Benicio, te voy a... te vamos a invitar con una copita en ayunas, ¿eh? ¿En ayunas? Sí, en ayunas. Sí, en ayunas. Pero son tres tranitos. Sí, tres tranitos. Si vos querés tomarte más, es asunto tuyo. La tradición... Ya después ya es el... Ya cumpliste con la tradición, después hace lo que quieras. ¿Y cuánto tiempo antes se lo prepara para que quede? Puedes preparar los 30 días, dejarlo de un año para otro también. Si te sobra, lo dejas ahí. Ah, queda. Y se añeja, ¿sabés cómo se añeja? Si están viendo de otra parte que no sea Argentina, cuéntenme si esto existe por allá o qué otro tipo de costumbres tienen similares a esta. Qué tradición, sí. Claro, qué tradición en los lugares donde ustedes viven. ¿Eso es una botella de qué? Eso era un licor. Ah, un licor. Pero eso tiene más de 60 años, ¿eh? ¿Esto es una plancha de carbón? Una plancha a nata. Ah, nata. Nata especial, decían que era la nata que usaban los aviones, una nata blanca muy refinada, ¿viste? Benzina. Benzina. Ahí veo que tiene el recipiente, no había visto eso. Tener que planchar 4 o 5 pantalones hoy a nata en Argentina, debe salir más caro que el pantalón. El pantalón. Tema aparte ese. Lámparas, a querosene, eso tiene más de 45 años. El parolito también, el sol de noche a querosene también. Y el famoso lavacopas. Lavacopas. Que tu lavacopas acá lo tenés instalado en un lugar súper estratégico, ¿eh? Esto lo hace gente de Campo, donde yo vivía. Sí. Una gente que lo sabe hacer muy bien, una familia pucineco. Lo hacen muy, muy... Son de los pocos que están quedando y que lo hacen muy, muy rico. Acá está tu sector. Este lo mismo, este mi sector. Acá te mueves como pez en el agua. Sí, acá está todo. Cosas de aceite, pero ya no se usan. Claro, antes las vendían en estos... En estos. Ahí está la canillita. Distribuidores. Sí. Ah, ahí está la canillita, mirá. Esto es un lujo, ¿eh? Sí. Acá lo hace como lo usan. Esa es la mandra. Esa es la mandra caliente un montón. Cuando yo, cuando recibí, vine hace cinco años. Sí. Esto tenía puesto acá. ¿Qué es lo que dice? Dice, esperando a mi reina que ilumine este hogar. Este humilde hogar. Y justo era un cumple mío, así que... ¿Es una dedicatoria de Miguel? Una dedicatoria de Miguel. ¿Para vos? Para mí, sí. Qué grande, ¿eh? Grande. Es romántico, ¿eh? Muy romántico. Se lo ve serio, duro, pero hay que conocerlo. No se ven casi esos detalles de hombres románticos. ¿Quedan algunos? Sí. Pero tome poquito los que... Pero porque hoy es mucho más fácil. O sea, antes tenía que remarla para conquistar la vida. Claro, sí, sí. Exactamente. Ahora ya le diste un corazoncito a una foto en Instagram y ya sabe más o menos por dónde va la cosa. Sí, sí. Antes tenía que tener valor. Sí, sí. Arroz suelto, en cambio. Noventa pesos el kilo. Sí. Y el común, el envasado, ¿cuánto está? Ciento a setenta al kilo. Ah, sí. El envasado. La mitad. Sí, 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 sí. Probé este con el 4-0, el otro empaquetado y es el mismo. Me gustó la mesa que tenés acá. Ah, la mesa. La mesa tiene... Esta tiene años. La hizo mi papá esa mesa en Colonia San Luis. Ah, está impecable. Este lo hizo papá, te juro por Dios. ¿Este también? Para amasar, sí, sí. Ah, miren lo que hiciste palco. Artesanal, mirá cómo está eso. Es un cilindro hecho a mano con papel de lija, viste. Lo iban emparejando, lo iban emparejando, mirá. Pero quedó un cilindro perfecto. No sé de qué madera será. Paraíso. Paraíso. Esto va a pasar de generaciones, ¿eh? Sí, quedaron mis nietos, pienso yo, no sé. Recién mientras estábamos, mire, mire. Mientras estábamos charlando, apareció. ¿Qué parecía eso? Claro, apareció este que es un vecino. Bueno, yo te saludo y te vas después, sí. No, vos lo mirá, él también, bueno. Pero ya está, los clientes vienen más tarde, ¿eh? ¿Listo? Vos me decías que cuando vienen los clientes, él viene a saludarlos. Sí, sí, sí. No sabemos por qué llamo, pero bueno. No. Ah, no saben ni el nombre. No, no sabemos, vivo acá en la cuarta canción. Sí, bueno, pero viste que... Hola, vos. Hola. Viste que los perros son... Hola. Los perros eligen. Sí. Me está gustando mucho todo lo que me van contando, pero recién le dijiste algo que me gustó más todavía. A la noche, si Dios quiere, compartiremos acá adentro un asado compartido con unos parroquianos, seremos dos o quince, no sé cuánto. Escuchamos música del Flaco Álvarez con Mingos Sobera y tomaremos un poquito de agua mineral, si Dios quiere. Los vamos a dejar por un ratito y nos vamos a encontrar a la noche. Me dijo, perdón, me dijo el Flaco que iba a guitarear con vos y dice... Vamos a hacer lo posible. Sí, sí. Vamos a hacer lo posible. Nos vemos en un rato, si Dios quiere. Sí, si Dios quiere. Linda gente compartiendo un buen asado en un lugar espectacular. Encima con música tradicional tocada en vivo. No hay manera que me la pierda, así que nos vemos en un rato. Chará. Cayó la noche nomás y el momento esperado. Así que como quien dice me voy a ir arrimando al fogón. Ya de acá lo estoy viendo que está en todo su esplendor. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿En la lucha? Esta es una linda manera de luchar. Arrimándose de a poco. Sin mucho para agregar. Mire. Esto es Argentina en el estado más puro. ¿Todo bien? ¿Y vos? Me gustó. ¿Cómo es tu nombre? Darío. Darío. ¿Cómo le va? ¿Cómo anoté? ¿Está bien? ¿Su nombre? Miguel. ¿Miguel? Un gusto, Miguel. Buenas. ¿Buenas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Usted el asador? No, dale. ¿Supervisor? Este es el asesor. ¿El asesor? Fuego de control bromatológico. No sé si se acuerdan de él. Mostrame tu cara. Este es el veterinario de aquel video que hace unos meses compartimos con él. Y bueno, mostrando un poco de su trabajo. Así que acá estamos con Ale nuevamente. Que fue él quien me invitó a... Bueno, este es una especie de ritual que hacen toda la semana ustedes, ¿no? Todo lo jueves, sí, sí. Este es el templo este. ¿El templo? Nada, así nos juntamos los compañeros, compartidos. A comer algo, a tomar tranquilo y a... Sí, todo lo jueves nos juntamos. Acá está el bar que estábamos mostrando hoy, más temprano. Y acá al ladito nomás está armando toda esta belleza. ¿Cómo era tu nombre? El Flaco Álvarez. El Flaco Álvarez. El mejor cantor del tango. Y también acá estamos... Y el mejor... Que tenía en vivo el tiempo, pero ahorita se da. Cuando hay en mi casa se da el tiempo para compartir con los amigos. Exactamente. Me gustó. Ya van a llegar los otros pasitos. Estas cosas no se dan en muchos lados acá en Chajarí. Sí. Podemos hacer... ¿Son todos de por acá ustedes? Sí, todos acá del barrio. El barrio tropezó. Ah, qué nivel, ¿eh? ¿Qué laburás? Yo al barrio vine a pasear y me enamoré con Chajarí y yo no quería. Mi apellido es Aguiar, Aguiar Carlos. Soy de Hernandaria yo. Mi pueblo natal es Hernandaria. Muchos extranjeros, che. Cuando vine acá venía de Paraná. Vine con una empresa acá al hospital a hacer una obra. Y bueno, cuando me fui y volví. Es como todo, ¿viste? Venía acá y conocí tu dama y te quedás. Ahí sí. Pasa eso, pasa. Así que me jubilé y sigo trabajando en la construcción. ¿Eh? Mientras haya fuerza. Hay que darle nomás. Esto para hacer arroz con zanahoria. Te iré con la zanahoria primero. Después, porque es dura. Así que. Perfecto. ¿La ensaladita para el asado? Justamente. Y tomando los matecitos. Tomando mate, que me gustó tu mate, mirá. Este lo trajimos de Misiones con Miguel cuando fuimos de vacaciones. Bien argentino, che. Bien argentino, sí. Un paréntesis para mostrarle la luna hermosa que tenemos esta noche al final. Mirá. Qué hermosura. Señor acordeonista de la ciudad, de los mejores. ¿Bandoneón o acordeón? Acordeón. Acordeón. Sí. Acordeón a botonera. Ah. Porque hay acordeón a piano también que tiene teclas, digamos, como piano. Ya lo va a mover en funcionamiento. Bueno. ¿Hay para ir para rosa todavía? Sí, chico. ¿Qué eso? ¿Cómo no perder la costumbre? Hay atoración, por tal. ¿Portá la atoración todavía? ¿Qué? ¡Oh! No hay demanda. Acá le damos con el ensalario. Arreglarse como puede, contenedores chicos. Ah, vale. Claro. ¿Quién va a querer irte? ¡Sáquen! 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 Decirle a la gente cuántos años cumplís vos, ahora a las 12 de la noche. 60 años. Soy Rolando Merlo, del Chaco, nacido en el Chaco. 60 años. ¿Cómo hacer para estar así con 60 años? Ya veo que la receta es comer asado con amigos y pasarla bien, ¿no? Sí, además de estar bien con los nervios. Siempre bien acompañado, feliz, contento. Y con la tablita ahí preparada. Pero claro. Sinceramente no sabía que se iban a venir con todo el armamento. Se prepararon con todo acá los muchachos. Pero primero, lo primero. Me puse a tono porque si no, no se puede. Ahora sí. Regalo del amigo acá. Él se saca la boina y yo me pongo. ¡Un aplauso! ¿Para que no saquen mis platos? Mentira, mentira. Ahora se está poniendo mejor la cosa. No me quieren asociar las manos. Mentira, mentira. Gracias. Ya viene otra vuelta, chicos. ¿Puedo pedir un aplauso para el asador? ¡No! Bueno, amigos. Buenas noches para todos. Iván, muchísimas gracias. De todo corazón, de mi parte y de los muchachos. Hace muchísimo tiempo que antes de la pandemia no organizaba una reunión como esta. Y menos con estos muchachos músicos de gran talento, gran valor. Les digo de todo corazón, muchísimas gracias. A parte mía y a todos ustedes. Así que buen provecho y que la pasen bien. Gracias. Gracias a vos, Nego. Porque lo que nos dije recién es que estoy sentado justamente con la mesa de los músicos. Acá hay talento, ya lo van a ver dentro de un ratito. Hay mucho talento acá. Sobró un rey. Se escombió el... Así, ahí está más. Esa es la parte más linda. Esa es la que va. Claro, está la parte de abajo. Quiero que pida silencio porque quiero deshidratarme con la música de los muchachos. Ya escucharon al dueño de la casa. Se pagó el asado así que silencio, por favor. ¡Obvio! ¡Eso es para mi ocasión! Esa parte no iba, ¿no? Qué bueno es compartir con los amigos. Con los amigos del alma que uno siempre se va en el recuerdo. Y quedará nacido. En nuestras almas. Con los amigos del alma que uno siempre se va en el recuerdo. ¡Gracias! Ahora una cataíto, una cataíto Ahora una cataíto Y bueno gente querida Con esta hermosa fiesta de fondo Abueles pidiendo hasta la próxima No se olviden que los quiero mucho Y nos estamos viendo ¡Gracias!